Hola a todos, mi nombre es William Prieto, me desempeño como director e-commerce de IBG Iván Botero Gómez y el marketing digital ha sido un eje fundamental para la transformación digital de la compañía. Como una aliada estratégica del área de ventas, al tener definida una estrategia nos ha permitido dimensionar el alcance de los canales digitales, cómo ser más efectivos en los motores de búsqueda como Google y en las redes sociales. Además, nos ha permitido entender cómo ser más efectivos para lograr nuestros objetivos comerciales. Todo esto nos ha dado visibilidad de nuestro sitio web, incrementar nuestras ventas a través de los canales digitales y por ende de la compañía, generar un posicionamiento de marca natural y tener mayor cobertura en el país, haciendo presencia digital en lugares donde aún no hemos llegado físicamente, dando a conocer a nuestros clientes nuestra promesa de valor. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!